buenas gente vamos a ver vamos a ver cuando termina el siglo 20 empezó el siglo 21 o volvimos al siglo 19 como una en una especie de plano temporal espejo raro extraño no sé realmente qué es lo que pasó ahí no sé realmente qué es lo que pasó ahí yo creo que un giro hacia el hacia atrás en según qué cosas que la verdad yo no termino de entender no lo termino de entender menos aún lo entiendo cuando estamos en plena época de lucha por los derechos civiles y todo eso contra el racismo contra la homofobia contra la machismo contra la xenofobia que estamos ahora cada vez los movimientos son todavía más grandes sobre todo gracias precisamente a lo que son las redes sociales a los grandes movimientos relacionados con internet que al final pues todo tiene mucho más seco que antes antes pues no había esa capacidad de luchar contra esas injusticias pero bueno aún así pues en fin en ciertas cosas se tiende se tiende a luchar por las libertades por los derechos y por ese tipo de cosas de una manera que es totalmente contrario opuesta a lo que realmente pretendes tú pretendes luchar en favor de las libertades de la mujer tú pretendes luchar en favor de las libertades de de una raza de ello que sé qué pero para ello lo que haces a la vez es privar privar las libertades de otras personas no porque esas otras personas realmente estén haciendo nada malo sino porque va en contra de lo que tú crees tú ser individual crees que es lo correcto y la verdad lo dicho lo correcto es algo tan ambiguo en muchas ocasiones que en fin yo no sé quién marca y traza esas líneas supongo que los políticos de turno que nos toquen en determinados momentos pero bueno este tipo de cosas de verdad siglo 21 siglo 21 y estamos hablando de censura censura luego ya este tipo de cosas yo no sé el tipo de debate que me traerá este vídeo pero pero en fin estamos hablando de censura ya en el ámbito artístico que de verdad me parece me parece lo más chorra del mundo me parece lo más chorra del mundo una cosa es que tú en el ámbito artístico pues alentes al terrorismo alentes algo peligroso que tú digas esto es bueno que te den un mensaje claro de que tienes que hacer eso pero de verdad que sea un mensaje tan extremadamente claro que no que no quede ninguna duda de que tú estás buscando algún mal lo que hablábamos con la película joker muchas veces que se decía no es que esta película incita a la violencia tú eres tonto tú eres tonto si te crees que esa película incita a la violencia no es que te lo pone como de héroe te lo pone no sé qué el tío te está dando su perspectiva te está dando el punto de vista de ese personaje y de la gente que empatiza con él te está dando ese punto de vista eso simplemente es arte y además te lo están enseñando en un plano llamado ficción es así de sencillo lo hacen en el cine lo hacían antiguamente la literatura y en todos los ámbitos que tengan que ver con el arte en el teatro en la danza en absolutamente todo siempre hay algún mensaje alguna provocación algún tipo de cosas pero gente que es ficción y la censura no tiene cabida ahí no tienes cabida no vas a corregir políticamente algo que no existe que no está pasando pero en fin todo eso lo comento por lo dicho censura y más censura hace poco comentaba que disney no tuvo otra cosa que hacer que censurar cierta película porque no porque salía el culete de una chica y salía el culete de una chica y eso no lo consideraban acto para disney plus pues tío sácalo en tu otra plataforma para adultos que tú ya lo dicho ves pornografías por todas las esquinas pues ahora ya no es solo disney ya por desgracia no es solo disney esto se está expandiendo de manera peligrosa y también una vez más hablando de plataformas digitales lo que voy a leer es un artículo de hobby consolas de acuerdo que dice así netflix no tiene la culpa de la censura de regreso al futuro 2 regreso al futuro 2 insisto ha sufrido censura en netflix ha sufrido censura pero insiste no es por parte de netflix sino por parte de la universidad aquí es cuando ya nos tenemos que cagar encima porque ya no se trata de una decisión como quien dice de una plataforma digital no no se trata de la decisión de una productora de cine de las más importantes de la historia que es universal que no es cualquiera es universal y ha aplicado censura no una película moderna que han dicho no 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 saques esto no a un clásico a regreso al futuro 2 paso con lo que es el artículo y ahora sigo con lo que es el tema este que en fin la verdad que lo he dicho me enervan este tipo de cosas me enervan este tipo de cosas dice bob gale guionista de la saga de regreso al futuro ha aclarado que ni él ni robert mx ni netflix tienen la culpa de la escena censurada que ha hecho arder internet los usuarios de netflix de eeuu no podían estar más contentos por fin se estrenaba la saga de regreso al futuro en la plataforma streaming he hecho que muchos celebraron con un maratón de las tres películas sólo para encontrarse con un desagradable descubrimiento la segunda parte de regreso al futuro había sido editada para censurar una de sus escenas que alguno dirá bueno pero es tontería es tontería es una escena por ahí si alguien va a decir eso de verdad es que así es como empieza la censura la censura empieza con este tipo de cosas no no pero bueno es sólo una cosilla tampoco ha sido luego serán dos cosillas bueno otra cosilla más luego serán zonas completas de la película ahí ya es cuando tendremos la mosca detrás de la oreja hasta que la censura sea absoluta y en ese momento nos preguntaremos en qué momento en qué momento empezamos a llegar a esto en este tipo de momento exactamente en este tipo de momentos en este tipo de chorradas es cuando empieza todo y además la censura no podía ser más chorra ni queriendo atentos y atentas tal como explicamos en esta noticia la escena en cuestión es cuando martin mcfly en el año 1995 coge el almanaque deportivo del señor rey para sólo descubrir para que realmente lo está utilizando para camuflar la revista erótica uh la la aquella escena mítica que se vía que el tío parecía que estaba leyendo el almanaque y dentro lo que tenía era la uh la la una revista picante por así decirlo cuya portada no se vía en la versión de netflix ya que se había recortado la duración de la escena para que no se viese lo dicho puede parecer una chorrada pero con este tipo de cosas es con lo que se empieza a la censura más total y absoluta esto a mí me parece peligroso porque ya no es un caso aislado están siendo cada vez más de clásicos del cine y dice después termina esto diciendo las redes se incendiaron antes de descubrimientos y ha sido el propio guionista de regreso al futuro con robert cmx que han querido aclarar que ellos no han sido los responsables que de hecho el culpable es el propio estudio dueño de la misma universal las declaraciones que recogen es la culpa es de universal que de algún modo le ha enviado a netflix una versión editada de la película me enteré como hace unos 10 días cuando me lo comunicó un fan no sé qué no sé cuánto bueno resumen que lo dicho universal le mandó una copia editada de un clásico del cine si lo dicho a alguien no le parece grave esto empecemos a pensar imaginar de verdad que cogemos yo que sé el quijote y hay alguna escena que nos parece políticamente incorrecta digo de lo que es el libro hay algún momento que no nos gusta y lo quitamos pero sólo son un par de palabras de entrada nos estaríamos cargando una de las obras o quizás la obra más importante de la historia de la literatura porque tocáis los clásicos gente eso ya está hecho eso era otra época si eso ahora lo veis políticamente incorrecto cuidado hoy en día nadie le revista picante nadie le revista guarrota eso no lo hace nadie hoy en día cuidado no alentemos a que la gente a que los jóvenes o no tan jóvenes porque aquí es un señor hecho y derecho se supone le revistas guarrotas no le alentemos eso cuidado de verdad que insisto el nivel de censura yo no sé aquí el mismo net flanders que que quitó lo que es la parte de la película aquella de tom hanks en lo que es disney plus el mismo tío se ha venido aquí lo han contratado otra vez para para quitar esto es que de verdad insisto es que es tan chorra es que si fuera una escena dura grave complicada que yo que sé que no estás quitando de en medio una escena de un suicidio que no está quitando nada está quitando una escena en la que se ve que está leyendo una revista erótica o yo que sé es que ni siquiera ahora mismo es que ni me hago a la imagen de eso también estaremos pensando que hay que ver hay que ver los usuarios que guarrillos son como estaban atentos a eso como estaban atentos a eso pero bueno lo dicho que eso es peligroso es peligroso y lo podemos extrapolar a cualquier tipo de cosas de verdad el arte una vez hecho no lo toquéis y menos si estamos hablando de grandes clásicos que los que no sean tan grandes clásicos no son menos pero es que de verdad una película ya tiene hiper conocida como aquella majadería estúpida que hicieron con la película este cambiando lo que son las escopetas por unos walkies cuidado cuidado y encima en norteamérica quien estaba implicado detrás otra vez universal universal también con la película este de verdad es que no lo entendí no lo entendí gente norteamérica armas por todas las esquinas lo tienen como ley intachable y allí más de la mitad de la población apoya expresamente el uso de armas y en una película en una película cogen y quitan eso yo es que de verdad esa hipocresía de verdad es que no la aguanto no la aguanto mira que me gustan muchas cosas de norteamérica y tal pero que ese tipo de cosas yo es que no puedo con ella yo de verdad que con este tipo de chorradas que no puedo de verdad que no puedo pero bueno como siempre lo dicho tener la caja de comentarios para todo este tipo de cosas para que esto ya esto esto ya es como yo que sé como si ahora se hubiera se hubiera soltado por ahí un jorge lucas loco y hubiera empezado a retocar todas las películas y no tuvieran ya nada que ver con la con lo que son las películas originales de hecho pensamos muchas veces eso oye porque no nos sacan la película original la de los cines todos queremos ver esas películas las que fueron concedidas originalmente porque no sacáis eso pues imaginad eso extrapolado cada vez más a más películas retocando retocando esto aquí no está bien esto en este momento a nosotros no nos parece bien pues lo quitamos y así una vez tras otra censura destrozando grandes clásicos destrozando arte sencillamente arte de verdad insisto pensar cualquier novela clásica que empiezan a retocar cosas que políticamente correctas nos gusten se retiran todas las demás ediciones o bueno siguen ahí porque eso ya está en el mercado pero a partir de ahora se edita censurada y eso algunos lo llaman progresismo no no es que eso pervierte la imagen de la mujer eso es denigrante contra la imagen de la mujer pues no lo haga a partir de ahora si te parece mal tú con tus producciones no lo hagas a partir de ahora pero lo que ya está hecho lo que ya se dio vía libre en su momento en serio ahora no nos vamos a poner a juzgar lo que se hizo en el pasado había otra mentalidad todo estaba aceptado de otra manera lo que ahora es políticamente correcto os digo yo de aquí a 10 20 años muchas de las cosas que ahora son políticamente correctas sean políticamente incorrectas y lo verdaderamente correcto será otra cosa por eso he dicho al principio todo ese rollo de que lo de la corrección lo que es correcto y lo que no es tan ambiguo está en una línea tan ambigua que es peligroso cuando alguien se apodera de eso es muy muy peligroso y a mí cuando me utilizan al cine a cualquier arte en general la verdad que es que me enerva me enerva muchísimo pero bueno lo que estaba diciendo tener la caja de comentarios para opinar sobre todos estos temas de verdad espero que esto si no lo han corregido ya que lo corrijan que lo corrijan a la de ya que pongan la versión íntegra de la película tal y como está concebida la película tal y como la concibieron su guionista su director y la puñetera universal tal y como la concibieron que la saquen tal como estaba y que dejen de hacer estos retos que quiten estas tonterías no me volváis a hacer otro este no me volvéis a hacer este tipo de tontería de verdad no me vengáis de moralista y menos en norteamérica en norteamérica en cualquier otro lado de verdad que es que me da igual pero en norteamérica concretamente de verdad que tenéis muchísimas cosas que corregir tenéis muchísimas cosas que corregir dentro de vuestra moralidad no dentro de la nuestra que podamos tener aquí en españa o en cualquier otra parte dentro de vuestra propia moralidad tenéis unos dobles raseros que es que no hay quien los pilla no hay que los pille pero bueno esto es una entrada de cine sí sí es una entrada de cine pero lo dicho una defensa del cine concretamente del cine pero bueno lo dicho caja de comentarios para opinar todo lo que queráis sobre este tema y os invito a lo que os invito siempre a que disfrutéis mucho del cine mientras os dejen mientras os dejen un saludo